Este Windows promete funcionar hasta con 512 MB de memoria RAM, cosa que en Windows 11 completamente normal sería casi imposible. Vamos a comprobarlo. Para ello en nuestra máquina virtual lo que vamos a hacer es configurar la memoria RAM a 512 en nuestro Windows Lite. Ahí como ven ya le colocamos 512 MB, le voy a dar aceptar y vamos a ver cuánto tiempo tarda en iniciar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro Windows 11 normal. En nuestra máquina virtual le vamos a limitar a 512 MB de memoria RAM. Como podemos observar este Windows 11 Lite si es más rápido con 512 MB de memoria RAM que Windows 11 normal.